Muy buenos días a todos, muchas gracias por haber venido este viernes y es un día para nosotros muy especial no solo porque vamos a presentar a un jugador dos veces campeón de la Euroliga, sino porque también vamos a presentar el patrocinio de una empresa que es igualmente campeona en su sector, en el sector de la logística. La verdad es que tenemos muchas ganas de poder anunciar y cerrar este acuerdo. Es una empresa que es SP Solutions, ellos son líderes en el sector logístico tan arraigado en la comunidad de Murcia y se nos presenta un reto apasionante de intentar estar a la altura de lo que vosotros representáis y con esfuerzo y con trabajo y con dedicación estar también a la altura de la confianza que habéis depositado en nosotros. Ya venían colaborando con nuestro proyecto del fútbol durante un par de temporadas y la verdad es que ellos van a tener una presencia bastante importante en nuestra ropa de juego y es un acuerdo del que estamos tremendamente orgullosos e ilusionados por poner en marcha y también, por supuesto, damos la bienvenida en nombre de nuestro presidente y esperamos que sea el inicio de una relación muy fructífera y duradera en el tiempo. Y sin más, le cedo la palabra a José Ángel García, que es el director de marketing de SP Solutions. Gracias José Miguel por la bienvenida. Para nosotros es un orgullo porque una de las cosas que más satisfacción nos crea es cuando llevamos en nuestros camiones el nombre de Murcia por toda Europa y este año además llevaremos el nombre de Murcia por toda Europa y por las mejores cantas de España en la Liga Endesa con un equipo que en los últimos años ha sido finalista tanto en Copa de Rey. Intentamos ese viejo sueño del playoff volver a retomarlo y con nuestro apoyo y con jugadores como en este caso que fichamos que va a ser un baluarte James Anderson, supongo que tendremos más cerca que nunca ese sueño. Gracias a vosotros por permitirnos formar parte de esta familia de la que ya no sentíamos parte antes en el proyecto de fútbol y espero que esta temporada que viene tan cargada de ilusión sea la que todos deseamos.